Hey, compre los pasajes que se van a montar en nuestro viaje, los variablicos, tú me dices. Y ella se envera, cien por ciento a la escuela, pero con mamá la carretera. Y en su cara yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. En su cara yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Oiga muñeca, mi preta coqueta, daría cualquier cosa por comer de esa galleta. Y me tienes a dieta, ¿cuál es la receta? Culeca, pa' tener ese cuerpo de alegría. Y carita de ángel, sonrisa gelical, no fue ayer mí hoy, pero de qué te voy a pillar. Te lo puedo asegurar, te lo puedo hasta jurar, que podrán pasar los años y no me cansaré, será. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. Y yo le veo que le gusta el perreo, pero a cualquiera se la he hecho, porque lo doy a esa mujer. La familia, Ducati Music, oye, desde la Casa del Arte, Alpin Music, Mutant, papi, y andamos con Lloyd Jam, George y Storchelle, jeje, pa' los que dudan, cómo sigue creciendo papi, Variablics Family, Los Variablicos.